Ser padre en Suecia es lo mejor que he tenido en Suecia, pero de lejos. Hombre, es que yo creo que no hay punto de comparación, sinceramente. En Italia no hay ninguna ayuda a la paternidad. La paternidad va mucho después del trabajo. La paternidad en Austria es genial. En general, la paternidad y la maternidad están bastante promovidas por parte del Estado alemán porque este país tiene una crisis demográfica muy grave desde hace años. Si tú eres padre o madre, te va a conceder como pareja hasta 14 meses de paternidad o maternidad, que puedes ir combinando con tu pareja como creas conveniente. En mi caso, yo tuve 12 meses porque soy el único asalariado de mi casa, de los cuales yo hice uso de 8. Cobras alrededor del 70% del salario medio que has ganado el año anterior con un tope de 1.800 euros. Hay lo que se llama el Kindergeld, dinero por niño, que varía según el Estado federado en el que vivas. En el caso de Berlín, esa ayuda mensual asciende a 190 euros hasta que la criatura cumple 25 años. Y la ciudad-estado de Berlín corre con los gastos de la guardería, que es un gasto bastante alto que puede llegar en algunos Estados federados hasta los 500 euros mensuales por niño. En cuanto al seguro médico, en este caso está incluido en el seguro médico de la madre, con lo cual no tiene que pagar un seguro médico extra. Yo diría que sí que hay más flexibilidad por parte de la empresa para que tú puedas combinar tu vida familiar con la vida laboral. La parte buena realmente es que la familia española está mucho más presente que la familia alemana, que es una sociedad más individualista. hay apoyo, cosa que en España prácticamente, bueno, ahora parece que hay un debate más acerca de cómo conciliar, pero claro, aquí hay Estado. Desde luego, tener hijos es una prioridad importantísima en la cultura y en la sociedad sueca. Tanto mi mujer como yo tenemos a compartir un año completo de baja, con un 80% de salario, y otros seis meses más con un salario más reducido. En el momento en el que nació mi hija, tuve, además de ese tiempo, 15 días de baja con salario completo. Por lo cual yo diría incluso que el padre tiene más días que el niño. Hay un dinero por hijo que dan tanto al padre y a la madre, que son alrededor de unos 60 o 70 euros al mes. Una de las primeras cosas que hace cuando nace su hijo es inscribirlo en el centro de salud infantil, que es distinto de los centros de salud de adultos. Y a los pocos días de uno volver a casa recibe una primera visita de una enfermera pediátrica. El sistema educativo en Suecia para los niños hasta la universidad es completamente gratuito. Si tienes un hijo enfermo ocasionalmente, una cosa pequeña, una gripe o una serie de días que uno puede tomar, el salario no lo paga el empleador, sino lo paga la seguridad social. Y llevo siete años viviendo aquí, Suecia es un país que me ha tratado muy bien, me ha dado trabajo, una oportunidad de investigar, pero de lejos lo más importante y lo mejor que he recibido de Suecia ha sido mi experiencia como padre. En Italia quizá la sociedad todavía espera un poco que sea la madre la que se ocupe del hijo o de los hijos y no está tan avanzado el concepto social del padre haciéndose cargo de los hijos al lugar de la madre. En ningún momento se planteó la posibilidad de que yo cogiese un periodo de paternidad extendido para ocuparme del niño o algo. Y en general la experiencia que he tenido con mis compañeros de trabajo siempre ha sido muy similar. Yo tuve dos días, el resto del tiempo tuvieron que ser días de vacaciones. Mi compañera se tuvo que quedar en el hospital un tiempo después del nacimiento, porque nacimiento por cesárea, y entonces tuve que quedarse unos días más y fue un poco problemático. Tuvimos que apoyarnos a los abuelos y bueno, ya está, y volví al trabajo en cuanto pude. En cambio, los permisos de maternidad son cinco meses. Los opcionales son a decisión de los padres. En total creo que son hasta seis meses que se pueden coger en los tres años del nacimiento del niño. En caso en que la madre no lo pueda utilizar, los puede utilizar el padre, pero los días que coge el padre son días que luego la madre no puede utilizar. Y sobre ese salario medio diario se paga un 30%. La sanidad, por ejemplo, para los niños es gratuita o no, dependiendo de la comunidad autónoma. Con la conciliación tenemos de nuevo un problema. Hay que diferenciar lo que permite, digamos, la ley de lo que también es socialmente aceptable, o culturalmente aceptable. Efectivamente existe la posibilidad de ajustar el horario de trabajo para el cuidado de los hijos durante los primeros años de vida. Pero, de nuevo, es una cosa que normalmente viene asociado a la madre, no tanto al padre. En Italia, a diferencia de otros países europeos, no hay una ayuda directa a la paternidad. Yo tuve 14 días y mi mujer tuvo 16 semanas. En el periodo de paternidad y maternidad, tanto el padre como la madre tuvimos el 100% del suelo. Tuvimos una prima de casi 1.000 euros más o menos. Y luego cada mes nos pagan un porcentaje de lo que nosotros pagamos al asistente maternidad. La sanidad es 100% gratis para los niños. Tienen ayudas para los recursos públicos, en el caso de que los colegios se tengan que desplazar para ir al colegio. Normalmente son menos flexibles en los horarios. Y yo tengo amigos que cuando han tenido que salir porque los niños están enfermos, luego se lo han descontado de su sueldo. Sí, en mi caso yo trabajo en una empresa pequeña, somos otros trabajadores. Encima yo soy responsable de la empresa. Entonces yo tengo cierta flexibilidad en los horarios. Mi mujer es funcionaria y normalmente tampoco tiene problemas. Tiene seis días, se dice aquí, seis días de niños enfermos. Aparte de eso, como yo no tengo esa pequeña ventaja, el hecho de no tenerla yo, se lo paso a ella. Es decir, tiene seis más seis. Si no tenemos ayudas económicas, no podemos dejar a los niños en las guarderías porque son bastante caras. Entonces no podríamos ir a trabajar. La paternidad en Austria está bien considerada, pero a pesar de ello no son muchos los hombres que se cogen la baja por paternidad. El primer modelo sería una cantidad fija de dinero. En el caso de que solo vaya un progenitor son 12.000 euros a repartir entre los meses que se cojan hasta un máximo de 28 meses. En caso de que vayan los dos progenitores, esta cantidad son 15.000 euros también a repartir entre los meses que se decidan hasta un máximo de 35 meses. El segundo modelo es, cobras el 80% de tu salario hasta un máximo de 2.000 euros al mes. Y es para un máximo de un año. Si se va una persona, o sea, si va un progenitor de baja, y si van los dos son 14 meses. Mi mujer estuvo un año y medio de baja de maternidad. En noviembre empecé yo mi baja de siete meses y luego vuelve ella otro año y pico. En total vamos a estar pues eso, 35 meses. Te dan aproximadamente entre 140 y 160 euros por niño al mes. Otra de las ayudas a la paternidad que hay aquí en Austria es el llamado Papa Monat o Mes del Papá. Esto consiste en un mes de permiso que el papá puede coger durante los tres primeros meses después del nacimiento del niño. Y a cambio el Estado te da una ayuda de 700 euros aproximadamente. En Viena las guarderías públicas son gratuitas. La sanidad pública es gratuita hasta los 18 años y bueno, y se sigue estudiando también hasta después. La educación también es gratuita, la universidad también es gratuita. Lógicamente tenemos derecho a días de permiso si un niño se pone enfermo o si la mujer se pone enferma. Y luego aparte otra cosa muy interesante aquí en Austria es lo que aquí se llama el Tantaltsaed, que es una reducción de jornada, que es un derecho de todo el mundo. O sea, yo cuando vuelva a trabajar puedo decidir cuántas horas trabajo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video